La Biblioteca de Julio Un podcast de la Fundación Juan Marc Un acercamiento a la figura y la obra de Julio Cortázar a través de los libros que le acompañaron durante su vida Estaría completamente deshecho este ejemplar tan viejito de no ser por tan cariñosa restauración Las cubiertas de cuero marrón con letras doradas despistan Dentro hay otro libro, el verdadero libro, desbaratado por el tiempo Las 325 páginas que marcaron a opio y fuego al joven Julio Denis Cortázar que es quien estampa su firma como justo propietario La portada bajo la portada es el dibujo de una pipa sobre fondo amarillo Se acabó de imprimir en los talleres de Galo Science Los libros como este valían entonces cinco pesetas Leamos sólo una vez más, con guantes y pinzas y extremo cuidado, esta copia intocable Que vuelva después al sobre blanco donde descansa y al cajón de los documentos delicados Se lo ha ganado En la primera página par nos encontramos con un retrato del autor fechado en 1931 El editor apunta que el propio Cocteau lo ha enviado expresamente con ese entusiasta Viva a la revolución española, SIC Tres páginas más allá, arranca un prólogo prodigioso a cargo del inventor de las guerguerías Ramón Gómez de la Serna Hermano, por cierto, del traductor del libro, Julio Gómez de la Serna Nace Cocteau el 5 de julio de 1892 en Maison-la-Fitte Ese pueblo de Francia con nombre de fábrica, escribe Ramón Es hijo de un notario pascalino, volteriano Colegial externo en París Es un mal estudiante Y si tiene algún premio es en lo más inesperado Por el modo que tiene de lavarse con jabón cuando las clases acaban Comienza siendo un niño prodigio Tanto que él suele exclamar a veces Yo, que era célebre en París a los 15 años Recitaba sus versos en los principales salones Y los sofás se desmayaban oyéndole Convirtiéndose en divanes Cortázar dibuja aquí una exclamación Que debe ir tanto para Cocteau como para el no menos hiperbólico Gómez de la Serna Este último enumera sus créditos literarios, sobre todo en poesía Y cuenta cómo el francés se evade del éxito mundano y hasta de los editores Prefiero escribir según el mandato de Dios que según el mandato de un editor También cuenta que cuando estalla la guerra se le declara reformé Pero él se va al frente fraudulentamente por aburrimiento de estar lejos de la batalla Volverá para fundar un periódico, Le Mot Y para frecuentar en París a Picasso y a los más jóvenes músicos Como Igor Stravinsky y Darius Milot Y con Satie presentar Pagad, una farsa de circo con acróbatas ágiles y pobres Cocteau ama el circo, el Music Hall, las orquestas americanas Porque todo eso fecunda a un artista tanto como la vida misma Como es un volador, fue breve en su visita y enseguida marchó hacia las chimeneas de la tarde Durante su vida, que concluye a los 74 años por infarto Tras enterarse de la muerte de su amiga Edith Piaf Genera novelas como la genial Des enfants terribles, infancia terrible Obras de teatro, obra gráfica Objetos hechos con limpia pipas, alambres, plomos de botella Y hasta abrivares como Le Boeuf sur l'Etoit Donde se embriaga de jazz Ese dios de muchos brazos que Cocteau llama el dios del ruido Pero sobre todo escribe poemas, algunos de los cuales convierte en discos parlantes Lo último, escribe de la Serna, apelando a sus películas Orfeo o La sangre de un poeta Que coincidió en el tiempo con la edad de oro de Buñuel y Dalí Ha sido la creación cinematográfica Pues Cocteau, sin ninguna novifobia Cree que el cine es la única arma de precisión que permite matar a la muerte Sufre dos intoxicaciones de opio que, volvemos a Gómez de la Serna Que fuma para calmar sus pesadillas nerviosas Lo que el prologuista no dice es que la muerte súbita de Raymond Radiget Gran amor del autor, en 1923, es lo que llevó a este al opio Y que nunca lo dejó En este libro se mezclan reflexiones Unas parece que sobrias Las otras intoxicadas quizá por esa sustancia Todo lo que escuchamos aquí son subrayados del joven y deslumbrado Cortázar Escribir es, para mí, lo mismo que dibujar Anudar las líneas de tal suerte que se transformen en escritura O desanudarlas de tal suerte que la escritura devenga dibujo Todo lo que uno hace en la vida, y lo mismo en el amor Se hace a bordo del tren expreso que rueda hacia la muerte Fumar opio es abandonar el tren en marcha Es ocuparse de otra cosa que no es la vida ni la muerte Moralizar el opio es, como decir a Tristán Mata a Iseo, te encontrarás mucho mejor después Tarquino el soberbio decapita las adormideras El símbolo mismo de la actividad Jesús fulmina un árbol inocente Lenin siembra la tierra con ladrillos Senyast, con el cuello cortado Cortador de cuellos encantador Y esas muchachas rusas de la sublevación de las tripulaciones Cuyos pechos eran bombas Y el opio prohibido, fabuloso Fedra, o la fidelidad orgánica Legalmente hay que ser fiel a una persona Humanamente a un tipo Fedra es fiel a un tipo No es un ejemplo de amor Es el ejemplo del amor Y además, ¿qué incesto es ese? Hipólito no es su hijo Es cortés que Fedra respete a Teseo Y que Teseo ame a Hipólito Es humano que Fedra ame a Hipólito Y que Teseo la deteste Qué vulnerable es uno al despertar de esos sueños Cuya apoteosis es la muerte De uno de esos sueños en los cuales debiera uno estarse quieto Esperándolos En vez de querer echárseles de importante Y mezclarse en la conversación de las personas mayores Y colocar su frase Y decirla de tal modo que pagaría uno lo que fuese Por haber callado Estos cuartitos de hotel Donde acampo desde hace tantos años Cuartos para los ejercicios amorosos En los que me consagro la amistad Sin descanso Ocupación mil veces más extenuante Que la del ejercicio amoroso Un día Caminando por el centro de Buenos Aires Entré en una librería Y vi un libro de un tal Jean Cocteau Que se llamaba Opio Y se subtitulaba Diario de una desintoxicación Algo había en ese libro Para mí Jean Cocteau no significaba nada Lo compré Me metí en un café Y De eso me acordaré siempre Empecé a leerlo a las cuatro de la tarde A las siete de la noche Estaba todavía leyendo el libro Fascinado Y ese librito de Cocteau Me metió de cabeza No ya en la literatura moderna Sino en el mundo moderno Desde ese día Leí y escribí de manera diferente Ya con otras ambiciones Con otras visiones Son palabras de Cortázar En cuya cabeza y cuerpo Explotaban las revelaciones de Cocteau Artista total Y reflejo del espíritu del tiempo Un tiempo de liberación sexual De consumo de sustancias De ideas revolucionarias No es la única aparición estelar Del francés en la vida literaria De Cortázar Yo estaba en París en 1952 Creo Y fui a un concierto En el teatro de Champs-Élysées Donde había Un gran homenaje A Igor Stravinsky Músico que es Uno de los músicos Que también me ha marcado A lo largo de mi vida Y yo estaba muy conmovido Viendo por primera vez A Stravinsky Que dirigía la orquesta Y estaba Jean Cocteau Otra gran presencia En mi juventud Que era el recitante En una de las obras Y vino el entreacto Y todo el mundo salió A tomar café Y yo estaba solo Y no tuve ganas de salir Y me quedé solo ahí En una de esas localidades Las más baratas Y me quedé completamente solo En ese inmenso teatro Y entonces De golpe Me acuerdo muy bien de eso De golpe Tuve un poco Como la sensación De que había En el aire así Personajes indefinibles Unas especies de globos Que yo los veía Un poco de color verde Muy cómicos Muy divertidos Y muy amigos Que andaban por ahí Y circulaban Y Su nombre era Cronopios Se llamaban Cronopios Venían así Pero no nos distraigamos O sí Distraigámonos En las páginas Repletas de Baharadas de Tóxica Y variada lucidez El opio Es la mujer fatal Las pagodas Las linternas No soy capaz De desengañarlos Puesto que la ciencia No sabe separar Los principios curativos Y destructores del opio Tengo necesariamente Que inclinarme Nunca he sentido Más hondamente No haber sido Poeta Y médico Como Apolo Todos llevamos en nosotros Algo enrollado Como estas flores japonesas Que se despliegan en el agua El opio Hace el papel del agua Ninguno de nosotros Lleva el mismo modelo de flor Puede ocurrir Que una persona Que no fume No sepa nunca El género de flor Que el opio Hubiese desenrollado en ella Decir ¿A riesgo de perder el sueño? ¿A riesgo de perder el sueño? Acecharé el momento único De una desintoxicación En que esta facultad Funcione todavía un poco Y coincida Por descuido Con la reaparición Del poder comunicativo Lo he hecho ya Eso ha sido hecho Frases estúpidas Leitmotiv Del mundo artístico Desde 1912 Detesto la originalidad La evito lo más posible Hay que emplear Una idea original Con las mayores precauciones Para que no parezca Que lleva uno Un traje La tormenta aseguraba Una casa llena de gente Fuego Juego Una jornada íntima Y sin desertores Es, sin duda La antigua sensación De intimidad La que provoca en mí Esa alegría Al oír el trueno El trabajo que me explota Necesitaba el opio Necesitaba que dejase el opio Soy su víctima Una vez más Y yo me preguntaba ¿Volveré a fumar? Inútil adoptar Un aire desenvuelto Que viene puente Volveré a fumar Si mi trabajo quiere Y si el opio quiere El opio quiere Siempre quiere Nos deja la sensación De eterno retorno De gomosa realidad De comunicación inexplicable Entre especies Con las plantas Y su silencioso silencio Extraño reino La desintoxicación Es una intoxicación A una medias Una equidistancia comprometida Un viaje vertiginoso Estaba Cocteau recién salido De su último colegio De niño prodigio Del sanatorio De la desintoxicación Donde le han hecho Sufrir mucho Al desenredarlo del opio La droga más difícil De sonsacar Pues figuran en ella Alcaloides misteriosos Sombras de humo De un veneno Casi religioso ¿Y ha vuelto usted A fumar Alguna pipa De ese polvo Que sólo los faquires Pueden resistir Sin caminar a la muerte? Ninguna Si hubiese vuelto A fumar Lo diría Una de las cosas Más hermosas Que pueden dignificar El pecado Es la sinceridad De no ocultarlo Cuando se comete Y eso que el perfume Del opio Es inolvidable Picasso ha dicho Que los tres perfumes Máximos Que se encuentran En la vida Son el del opio El del circo Y el de los puertos Vivir Es una caída Horizontal La sabiduría Consiste en estar loco Cuando las circunstancias Valen la pena De estar A las cinco pipas Una idea se deformaba Una idea se deformaba Se desarrollaba lentamente En el agua del cuerpo Con los nobles caprichos De la tinta china De los escorzos De un nadador negro La muerte separa completamente Nuestras aguas pesadas De nuestras aguas ligeras El opio Nace para El opio Es la única sustancia De la energía vegetal Que nos comunica El estado vegetal Por él Nos formamos ideas De esa otra velocidad De las plantas La pureza de una revolución Puede mantenerse Quince días Por eso un poeta Revolucionario en el alma Se limita a los cambios De frente del espíritu Cada quince días Cambia de espectáculo Para mí el opio Es una rebelión La intoxicación Una rebelión No hablo de mis obras Cada una de ellas Guillotina a la otra Mi único método Procuro Evitarme Napoleón Acabas de escuchar La Biblioteca de Julio Un podcast de la Fundación Juan Marc Música de cabecera Astor Piazzola Música adicional Rafel Plana Control técnico Y collage sonoros Carlos Roiz Lecturas opiáceas de Cocteau Luis G. Martín Concepto, guión y voz Bruno Galindo Bruno Galindo Música de cabecera